Ya estamos en la recta final del proceso electoral para elegir congresistas. El otro domingo, es decir, este domingo, que ya está a puertas, es la fecha para elección de Congreso, para elegir a los representantes a las víctimas en las ITREPS, curules de paz, y para hacer las consultas presidenciales. Es el momento en que toda la institucionalidad debe estar sincronizada para responder a este nuevo desafío, haciendo nuestro mayor esfuerzo todos y respondiendo desde nuestras competencias para que salgamos fortalecidos y podamos entregarle al país la garantía de transparencia y la tranquilidad de que el que sea escogido de la mejor manera posible con la utilización de la libertad del sufragante, podamos avalar a los candidatos que salgan elegidos. Nosotros, la semana pasada, tuvimos una reunión con la cúpula militar y de la policía, con el ministro de Defensa y con el ministro del Interior, a efectos de que Ministerio Público y Fuerzas Militares y de Policía estuviéramos armónicamente contactados, todos unidos, para poder rápidamente reaccionar frente a cualquier situación de peligro o de riesgo electoral. Aquí tenemos claro que nosotros, como Procuraduría, como Ministerio Público, manejamos el control de la propaganda exterior visual en lo que se refiere a espacios públicos. Nosotros, con la alarma electoral 002 del 15 de febrero de 2022, le avisamos a todos los municipios del país que hicieran la relación, que expidieran el acto administrativo que determina cómo va a regular en su municipio la propaganda electoral. Hasta ahora, hemos encontrado que de los 1.103 municipios de Colombia, 273 de esos 1.103 no han expedido el respectivo acto administrativo regulatorio. 273 y 189 municipios del país se encuentran aún a siete días del proceso electoral sin reportar una información sobre si se expidió o no el acto administrativo. Recuerden que el incumplimiento de estas órdenes y de estas medidas acarrea falta disciplinaria. Si el alcalde o el gobernador no toma las medidas para quitar las vallas correspondientes a pesar de que tengan incidencia política o no ha accionado para evitar que ello ocurra, ahí hay falta disciplinaria por omisión que también tiene que ser motivo de la investigación correspondiente. Nosotros tenemos que estar al lado de la sociedad y a la sociedad civil hay que decirle que tiene que ser un grupo activo del proceso electoral en el sentido de mirar, de denunciar, de actuar correctamente, de reclamar y de acercarse a la autoridad cuando ve que algo no se está formando o en donde no se esté actuando con la transparencia que debe hacerse este proceso electoral. ¡Gracias!